En sus más de 50 años de carrera, Chabelo logró amasar una gigantesca fortuna. Mi padre siempre fue una persona que se dio entero toda su vida, entregó toda su vida a su trabajo. Tras su lamentable partida, se revela quién heredará la fortuna del actor. Ahora todos los que le queremos, nos quedamos con su legado. Este sábado 25 de marzo despertamos con la noticia de que Javier López Chabelo había perdido la vida a sus 88 años de edad. Su familia compartió un comunicado en el que pidieron orar por su descanso, pero tras su pérdida, ha surgido la polémica de quiénes serán sus herederos. A lo largo de su trayectoria artística, Chabelo acumuló una fortuna millonaria, tanto en México como en Estados Unidos. Y aunque no hay mucha información pública sobre la herencia del actor, es de conocimiento público que tiene tres hijos reconocidos a quienes procreó, junto a su segunda esposa, Teresita Miranda. Los hijos de quien condujo por décadas el programa de Televisa en familia con Chabelo, serían los administradores del dinero que ganó su padre. Hablamos de Oscar, Javier y Gabriel, quienes ya tienen hijos e hicieron abuelo al querido conductor y actor, nacido un 17 de febrero del 35 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Javier López Chabelo tuvo dos matrimonios en su vida. Él se casó por primera vez con Angelita Castani, pero su unión solo duró dos años y no tuvieron hijos. En el 69, después de su divorcio, se casó con la bailarina cubana Teresa Miranda, con quien tuvo a sus tres hijos. Oscar es el hijo mayor de Chabelo y es padre de familia, con aproximadamente cuatro hijos. Javier es el segundo, es productor, músico y compositor, mientras que Juan Gabriel, el tercer hijo, se dedica al arte y a la moda. Además de estos tres hijos, en 2009 se dio a conocer que Chabelo es padre de una hija no reconocida, llamada Leslie López Pérez, fruto de una relación fuera del matrimonio con Oralia Pérez. Sin embargo, el actor nunca tuvo contacto con ella. En 2008, una polémica salió a la luz cuando la madre de Leslie dio una entrevista en el programa de TV Azteca Ventaneando, donde reveló la existencia de la hija no reconocida de Chabelo. Según la madre, ella inició su relación con el actor a pesar de saber que él estaba casado, pero nunca recibió nada de él más que la bendición para criar a su hija sola. A pesar de la polémica, él perdió la vida siendo un ícono en México y en el mundo de la televisión, y lo seguirá siendo, ya que todos y cada uno de nosotros lo seguiremos recordando como el amigo de los niños. Chabelo logró forjar una carrera muy versátil, haciendo películas, programas de televisión y hasta música, lo cual hará que su legado perdure por siempre. De hecho, muy pocas personas sabían que Chabelo estudió medicina, profesión que ejerció por cerca de cuatro años. Mientras él estaba estudiando medicina, comenzó su camino en el entretenimiento, siendo floor manager, camarógrafo, para finalmente convertirse en actor, algo que le haría descubrir su pasión, llevándolo a estudiar artes dramáticas por cuatro años. En el 56, fue la primera vez que Javier interpretó a Chabelo, el cual lo haría vivir eternamente en los corazones de los mexicanos, y es que tantos años de trabajo le harían sumar una fortuna millonaria, la cual aproximadamente está valuada en 10.5 millones de dólares, según lo reportado por algunos sitios de internet, como dineroenimagen.com. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.